Bien, señor, estamos de vuelta con Matinal con este programa especial del Grupo Telemicro, con los medios del Grupo Telemicro, para conversar con el doctor Román Háquez Lirian, presidente de la Junta Central Electoral, conmigo Laura Castellano, Yudel Kif Guerrero y Alberto Caminero, y quienes hablan personal a la nada dos para conversar sobre temas importantes que están sobre la mesa, el diálogo nacional. Usted está entre las personas que ha planteado discutir el tema de los partidos políticos y los negocios ilícitos, como de la droga, que me imagino que serán temas que deben incluirse en el nuevo proyecto de reforma, que no sé si ustedes ya lo habían incluido en el proyecto que han presentado, tal vez de los 13 temas, la única propuesta que pudiera decirse que está construida es la que ha presentado la Junta Central Electoral. Muy buenos días, muy buenos días, guerrero, caminero, don Percio, Laura, tú seme que a Laura le diga el nombre del átero. No, pero lo contrario, se me ha vencido, más y claro, con aquí Percio. Lo que pasa es que Laura, un momento que hasta trabajamos juntos, ¿no? Sí, sí, Laura es de la familia. Y además que el nombre de Laura le suena por cariñoso. Sí, es familiar. Es familiar. Precisamente, la Junta Central Electoral, desde diciembre del año pasado, el Pleno tuvo a bien designar una comisión de expertos a lo interno de la Junta Central Electoral, a los fines de presentar un diagnóstico de adecuación a las dos leyes, la ley de partidos, agrupaciones y movimientos políticos, y la ley del régimen electoral, sobre todo en el impacto de las decisiones jurisdiccionales que declaraban o declaran inconstitucional artículos de ambas leyes, como son sentencias del Tribunal Constitucional, sentencias del Tribunal Superior Electoral y del Tribunal Superior Administrativo. Esta adecuación fue presentada al Pleno, se le dio un plazo de unos 15 días, supervisada por el magistrado Chamiza, pasó al Pleno de la Junta Central Electoral, en diversas sesiones, talleres, se discutieron los aspectos, se incorporaron y se debatieron las recomendaciones que hizo Unióre y la OEA. Esto trajo como resultado una propuesta que fue presentada a la comunidad política y a la comunidad dominicana en sentido general a los fines de ser debatida. Ahí, precisamente, uno de los temas que se destaca es el financiamiento a los partidos y a los candidatos, candidatas, precandidatos y precandidatas en el manejo de los recursos. La República Dominicana tiene una dualidad en cuanto a su financiamiento. Está el financiamiento público, que es el que da el Estado Dominicano, y está el financiamiento privado. El financiamiento público en la República Dominicana, el monto actualmente que debe designar el Estado a los partidos, agrupaciones y movimientos políticos, no está definido de manera expresa en la ley. En la ley pasada, ahí sí estaba un monto establecido. Por ejemplo, la OEA recomienda, en este sentido, de que no debe quedar el monto público a merced de una disposición o una interpretación que haga el Poder Ejecutivo, porque esto podría mermar algunos aspectos de la integridad electoral, y que lo recomendable es que se establezca un monto. La Junta Central Electoral, en este sentido, para transparentar los fondos que deben ser asignados, que esté especificado en la ley. Como decía la ley anterior, un medio para el año electoral y un cuarto para los años no electorales. Pero el interés es que se disminuyan los recursos que se le entregan a los partidos políticos, o que se aumente. En el caso del financiamiento público, la Junta Central Electoral está de acuerdo con la propuesta de la OEA, que es que se establezca el mismo monto de la ley anterior, que en este caso es que se mantenga como estaba. ¿Por qué ocurre? Más que monto, lo que se establece es el porcentaje. O sea, el 0.25 en época que no es de campaña y el 0.50 para el año electoral. Porque hay que decir que esa ley es indexada, es decir, es del tamaño del presupuesto. Así es. Que los partidos siempre van a recibir más dinero. Exactamente. Entonces, el porcentaje, que sea el mismo, porque puede ser que todo dependa. O sea, puede ser que el Poder Ejecutivo en un año ponga menos, en otro ponga más. Por ejemplo, este año hubo una situación precisamente porque como la ley no establece monto, incluso el presidente de la República yo iba a decir, yo no tengo que designar fondos. Y ahí vino el debate con los partidos políticos. Y al final de cuentas, en la ley de presupuesto, se establecieron 1.260 millones que se dieron en dos partidas, la primera partida 630 y ahora en el complementario se asignaron 630 que en esta semana comienzan a distribuirse. Pero, Román Grado, los partidos políticos nos han costado en los últimos 23 años más de 20 mil millones de pesos. Y cuando se optó por el financiamiento público de los partidos, era orientado precisamente a evitar lo que sucede al día de hoy, que el narcotráfico y el crimen organizado de alguna manera penetrar a esas instituciones y a través de ellas el Estado Dominicano. La práctica nos demuestra que no ha funcionado. ¿Cuáles son las medidas que habría que tomar de manera adicional para que no sigamos gastando dinero en los partidos y que como quiera no haya ninguna garantía de que el narcotráfico no lo permite? Sí. Hay que aclarar que los partidos políticos este financiamiento que reciben público tiene porcentajes a su vez de cómo gastarlo. Un porcentaje para campaña electoral en el año electoral, otro porcentaje mayor para los gastos operacionales del partido y otros gastos para capacitación. Y en años electorales para campaña, pero del partido per se. Y un monto minoritario para los candidatos. ¿Y están cumpliendo con eso? Eso lo manejan de manera indistinta. Normalmente gastan más en campaña y sobre todo se merma la capacitación. Nosotros tenemos en nuestra propuesta... Y parece que mal educan. ¿Qué mal educan? Hay un porcentaje que se habla de un 10% y se está proponiendo que haya una cuota particular para la capacitación a jóvenes y mujeres que participan en política. Pero con relación al tema, es lo que decía Laura, en lo que tiene que ver con el financiamiento privado, es cierto, que ocurre, se recurre al financiamiento público precisamente para evitar la obtención o contribución de personas privadas que tengan algún tipo de interés o bienes mal habidos. Entonces, ¿qué ocurre? Con relación al financiamiento privado, se establecen topes. Los topes tienen una fórmula para que lo podamos entender, es lo siguiente. Por ejemplo, el padrón electoral, 7 millones y tantos, entonces, un candidato a la presidencia va a recibir X cantidad, por ejemplo, 115 pesos, por cada elector inscrito en el padrón electoral. Sí, eso sería 115 por 7 millones y tantos. Aproximadamente. Entonces, por ejemplo, en la campaña electoral, campaña, ya no pre-campaña, un candidato o candidata presidencial podría gastar hasta aproximadamente 900 millones de pesos. Nosotros proponemos que eso se reduzca en un 65% en el tope. Es decir, que baje aproximadamente 375 millones o 400 millones de pesos. Eso es en el gasto en la campaña. Si usted tiene que gastar 900 millones para ser presidente, no merece ser presidente. Sí, sí. Porque el papel está su limpio. Entonces, lo propio se traspasa a los otros niveles. Pero depende de la circunscripción. Por ejemplo, una diputación en una circunscripción de Santiago, por ejemplo, dependiendo de la cantidad de electores en esa circunscripción, hay un porcentaje de dinero por cada elector o electora. Entonces, un diputado puede gastar en campaña unos 25 millones de pesos, dependiendo de la circunscripción. Hay otras que un senador te puede gastar 80, hay otras que te puede gastar 40, hay otras que te puede gastar 25, dependiendo de la circunscripción. Entonces, lo que está proponiendo la Junta es que en pre-campaña los topes se bajen en un 75%. Un candidato, un precandidato presidencial o una precandidata presidencial en pre-campaña actualmente, según la ley, podría gastar 500 millones. Nosotros proponemos que eso baje un 75%, a unos 175 millones de pesos o 200 millones de pesos. También se reduce el tiempo de la campaña y de la pre-campaña. Por ejemplo, la pre-campaña que pase de tres meses a dos meses. Ahora bien, la ley actual en esos topes que lo establece la ley actual no establece sanción por la violación a los topes. Están los topes, eso es una norma facultativa, no es una norma obligatoria, entonces, ¿qué ha hecho la Junta Central Electoral? Ha propuesto un sinnúmero de sanciones a aquellos que en pre-campaña o campaña violen esos topes. Por ejemplo, se propone la inhabilitación de la precandidatura o candidatura según corresponda y que tampoco tenga la oportunidad en una próxima elección de ser precandidato o candidato en el periodo subsiguiente. Usted dirá, pero la Junta se está excediendo en un populismo penal electoral si se quiere o sancionatorio electoral. No, la ley vigente establece ese tipo de sanción por infracciones. O sea, lo que hemos extrapolado... ¿Quién tomaría esa decisión final? Quien debe determinar, quien debe tomar la... es el... porque quien regularía esto es la Junta Central Electoral. Para eso se propone una... un fiscal electoral. No, no, el fiscal electoral es para lo penal electoral. Ok. Entonces, ya eso es para los delitos y aquí, porque todo se cruza. En este sentido, si usted se hizo la proclama dos semanas, dos meses antes de la precampaña para el cierre de la precampaña, entonces, cada dos semanas usted debe hacer un informe como candidato y aquí vengo. Una cosa es los recursos que recibe el partido per se y otra cosa es los recursos que pueda recibir el candidato o candidata, precandidato o precandidata en tiempo de campaña. Bien del partido, bien privado. Puede recibir del partido y puede recibir privado. Esos topes son privados. Ahora bien, nosotros, y sigo incluyendo reducciones, una persona individual puede donar, según la ley, hasta un por ciento del tope que reciba un candidato. Es decir, si el candidato presidencial puede recibir hasta 900, una persona física lo más que le puede donar es un por ciento de ese 900. Nosotros hacemos una propuesta de reducción a un medio por ciento. Eso significa que ya se van reduciendo. estas sanciones, como le decía, van más allá de esto. Se establecen sanciones administrativas electorales de 100 salarios mínimos a 500 de multa. Ahora, ¿quién determinará si se excedió o no? En el tope es la Junta Central Electoral. La Junta Central Electoral por decisión resolutoria inhabilita... La Junta verifica que el candidato ha violentado la norma y toma la resolución de supenderlo... Desde el punto de vista administrativa, inhabilita la candidatura o precandidatura, establece la sanción de multas. Ahora bien, esto, desde luego, puede ir al Tribunal Superior Electoral, que es la vía jurisdiccional correspondiente. Ahora bien, ahora voy a lo que usted va a preguntar y lo... si hay recursos ilícitos. Bien. La ley actual, la ley actual establece que si hay recursos provenientes de acciones ilícitas dentro de un partido político, miembros del partido o la dirección podrán ser sancionados y sometidos a la ley de lavado de activos y lo deja hasta ahí. No habla de candidatos ni de precandidatos ni de precandidatos. Precisamente la ley de partidos políticos y la ley electoral no contempla ninguna sanción para el candidato, pero aún así para los partidos políticos dice que si se comprueba que hubo algún recurso ilícito al partido se le va a quitar el dinero que recibe el Estado más no así que va a pasar con los candidatos que propone la Junta en esa sesión. No que se le quite el recurso. Se le retira. La ley de lavado de activos tiene todos los trámites sancionatorios y sanciones que la misma ley es clara. Ahora bien, lo que podría ocurrir es que real y efectivamente los partidos políticos per se no son sujetos obligados de la ley de lavado de activos. Sin embargo, la misma ley podría hacerse una modificación y esto establecerse o no. Magistrado, eso lo aprueban los legisladores. Bueno, por eso nosotros lo que hemos al inicio de la ley de domina. Eso lo aprueban los legisladores, pero con la decisión expresa de los líderes de los partidos políticos hay vocación para que los partidos políticos en el Congreso puedan aprobar algo que va en contra de ellos. Yo creo que eso no está en contra de nadie. Yo creo que un momento de fortalecer. O sea, cuando aquí en República Dominicana se está hablando de este tema que deberíamos estar hablando por ejemplo del debate electoral, deberíamos estar hablando de sí o no el voto preferencial, deberíamos estar hablando de la paridad. Tenemos que hablar de ese tema es porque hay una realidad que está ahí y que lamentablemente está impactando no solamente a los partidos políticos, es al sistema electoral, es a la democracia dominicana porque eso afecta a la integridad electoral. Y el tema del narcotráfico no es un tema de partidos políticos, de candidatos, de juntas centrales electorales, es un asunto sistémico del Estado Dominicano. ¿Ya usted ha tenido contacto con los diferentes líderes políticos, con el presidente de la República para empujar este tipo de reformas? Sí, la Junta Central Electoral como le decía, este proyecto que tiene un texto motivado de unas 303 páginas la presentamos. La idea era socializarla con los distintos sectores sobre todo con los partidos políticos hacer encuentros pero estimamos que el diálogo que se ha convocado y ya se ha agendado el tema de la reforma electoral o el código electoral creo que es el escenario ideal para discutir todo lo que tiene que ver con el tema electoral. Incluso el tema de la incursión o no de recursos provenientes del narcotráfico o recursos ilícitos o del crimen organizado que abarca todas estas acciones. ¿Qué dice la propuesta de reforma con respecto al voto preferencial? Después de la operación Falcón que ha verificado que algunos legisladores han sido producto directo del narcotráfico y se ha dicho alcalde y es posible que otras inversiones en el mundo publicitario habría que eliminar el voto preferencial dicen algunos dirigentes políticos porque los partidos pierden el control de los candidatos e incluso los partidos también hay que decir que de manera sabichosa para no dar del dinero que reciben para el financiamiento le entregan las candidaturas a mucha gente con capacidad de autofinanciarse qué vamos a hacer con el voto preferencial o cómo podemos corregir de alguna manera la incursión de negocios ilícitos para financiar esto porque el voto preferencial es una lucha interna dentro de los propios candidatos de los partidos y para muchos un logro democrático todo lo demás siempre hay un dejo de tristeza al tratar el voto preferencial el voto preferencial para muchos es una conquista para otros es una complicación se ha convertido en un retroceso lo que ocurre tiene tiene sus cuestiones positivas y tiene las negativas la junta central electoral en el balance que ha hecho ha entendido que el voto preferencial tiene más debilidades actualmente que fortalezas sus fortalezas se han disminuido y entendemos que se han convertido en debilidades por ejemplo usted hablaba de algunas de ellas y comenzamos con cuestiones elementales por ejemplo la discusión a lo interno erosiona la democracia de los partidos políticos porque se convierte en una lucha entre iguales a lo interno del partido o sea ya los candidatos luchan entre ellos y normalmente siempre hay una situación porque el partido tiene posibilidad de un solo delegado ante el colegio electoral o ante la junta electoral o ante la junta central electoral y normalmente ese delegado o delegada del colegio electoral representa los intereses de un candidato de varios candidatos de un mismo partido que a su vez luchan contra candidatos de otro partido político lo cual es enrevesado y eso lo vivimos en el 2010 cuando tuvimos la oportunidad de estar en la junta del distrito eso era una lucha a muerte a lo interno porque cada quien quería tener su delegado porque luchaba a lo interno segundo personaliza la contienda por encima de la fortaleza del partido político ya no es el partido es el candidato eso estaría bien porque hace que algunas personas que tienen arraigo y liderazgo en una comunidad puedan salir pero minimiza la posibilidad de fortalecimiento del sistema de partido político otras razones ya más técnicas y políticas electorales el escrutinio el escrutinio se hace totalmente complicado imagínense por ejemplo en materia de regiduría son tres mil y tantos regidores a nivel nacional y hacer el conteo manual como se hizo en las elecciones pasadas eso enrevesa y provoca que se judicialice el torneo electoral otro tema de esto es lo que tiene que ver con la participación política de la mujer estadísticamente comprobado científicamente aquí y en la mayoría de los países donde se usa el voto preferencial la participación de la mujer política es una cosa pero el logro en el escaño es otro por ejemplo en la república dominicana lo que ha hecho es que ha bajado se consiguen muchas vicealcaldesas suplentes que está planteando el proyecto en la reforma en ese sentido el último que es que la contienda con el voto preferencial más que una discusión de temas que tienen que ver con propuestas con el voto temático es una competencia económica y aquí es que viene la gran debilidad y yo siempre he dicho lo siguiente el tema está podemos poner que un precandidato o un candidato tenga declaración jurada que tenga prueba antidoping que tenga certificado de no antecedentes penales que tenga declaración de impuestos al día que gane su contienda de manera transparente y pase a ser un candidato y el problema no está que sea un santo el problema viene después ¿quién financia? entonces ¿dónde estos topes y estos gastos que deben estar regulados y supervisados por la junta central electoral pero no sola la junta podrá recibir en una interconexión estadística con los partidos políticos que por cierto lo hemos conversado todos están de acuerdo a que haya auditores y contralores a lo interno de la junta central electoral con un sistema estandarizado de contabilidad y ya hemos tenido reunión con la cámara de cuenta en este sentido pero es la fiscalización y la junta debe estar a bajar interconectada con el sistema bancario con la propuesta general de la república en este sentido ¿cuál sería la propuesta magistrado? a nivel del voto preferencial la propuesta es que se elimine disculpe que se elimine el voto preferencial y que pasemos a listas cerradas y bloqueadas en el nivel municipal de regidurías y de vocalías plurinominales solo a nivel municipal a nivel de diputaciones se mantendría el voto preferencial nosotros por una situación que entendemos que debe ser debatida por las fuerzas políticas y el congreso ocurre que el tribunal constitucional de término y nosotros no quisimos meternos en esta interpretación el tribunal constitucional dijo en una sentencia que el voto preferencial recuerda que en las elecciones pasadas se votaba de manera preferencial para los diputados aquí a nivel nacional pero para el diputado en el exterior se votaba con listas cerradas y él decía que no podía haber una dualidad en el voto su propuesta creo que vino antes de Falcondo y antes del diálogo hace mucho antes de todo no, no, no vino antes de Falcondo y antes del diálogo sin embargo por lo que usted decía ahora me recuerda a un principio que tiene la cosa nostra para ser jefe de la cosa nostra hay que ser un hombre de familia tener una esposa no gustarle los tragos no gustarle las mujeres fuera de su casa ni gustarle el juego entonces esos son principios que aplica la cosa nostra es decir eso de llevar un candidato que puede parecer un ángel sin embargo quien lo financia es quien no lo es entonces ¿cuáles cambios pudieran venir ahora si se incorpora esta reforma al diálogo con respecto al nivel congresual sobre el voto preferencial usted sería partidario que se mantenga a nivel de diputados a nivel de diputados y senadores claro que se elimine también que se elimine también lo único que les reitero hay una sentencia constitucional que ha hablado de que debe haber no puede haber una dualidad de modo de votación o sea usted no puede tener listas abiertas en un lado y cerradas en otro y en una interpretación nosotros dijimos bueno eso se lo dejamos pero ya nuestra línea de acción y recomendación es que se elimine ¿no es una reducción de los derechos de los ciudadanos que actualmente pueden elegir directamente y con listas cerradas y bloqueadas esa decisión pasaría básicamente a los partidos políticos dos elementos fundamentales lo primero es que el voto preferencial que no esté acompañado de mecanismo de participación a lo interno de los partidos políticos es decir sin el partido o movimiento agrupación no tiene la democracia interna fortalecida de nada va a servir el voto preferencial eliminar el voto preferencial debe haber primarias debe haber delegación en las convenciones de los partidos encuestas como establecen los mecanismos ahora bien en segundo lugar como usted señalaba del voto es que el único voto indirecto es el voto por ejemplo de los Estados Unidos usted no vota por el presidente o por el candidato vota por un delegado y ese delegado a su vez vota por es un voto indirecto en República Dominicana sea por lista abierta o cerrada en cualquier parte del mundo es un voto directo lo único porque yo diría la mayoría de los colegios y asociaciones profesionales es por plancha es una lista cerrada y usted no está votando de manera indirecta usted está votando directamente por lo que de manera interna y democráticamente se eligió ¿y qué están ustedes planteando con respecto a la democracia interna de los partidos que pueda en alguna manera salvar este punto de laura en el sentido de garantizar los derechos ciudadanos ahí hay aspectos primero estamos proponiendo la paridad no solamente en materia de participación política para cargos de elección popular 50-50 sino que lo estamos haciendo para al interno de los partidos políticos para las autoridades eso es 50-50 en términos de género hombre-mujer esa es la paridad de género sino que también en este tema de la paridad no sé déjame tomar un cafecito este cafecito va a tomárselo el cafecito de Antónimo y antes que se enfríe tenemos siempre muy bien la segunda pregunta suya era a propósito del café que me distraje porque está muy bueno sobre el derecho sobre el derecho ciudadano lo que ocurre es lo siguiente con relación a lo interno y la democracia interna la democracia interna ustedes saben que normalmente los partidos se quedan rezagados con las mismas autoridades la Junta Central Electoral ha propuesto que según los estatutos lo que establezca deben ser renovadas y aplicar la renovación según los estatutos de cada partido de agrupación de movimientos políticos o sea que las autoridades al interno deben de renovar según sus estatutos si no lo hicieran y no se le notificara a la Junta se establece una sesión administrativa de que no recibirá los fondos provenientes al año que viene hasta que cumplan con la renovación eso es para evitar que partidos políticos como existe ahora tengan autoridades hasta por más de 20 años la Junta está proponiendo que el partido que sea si los estatutos dicen que hay un llamado o sea puede ser que repitan repitan por lo menos cuatro años más pero no importa lo que digan los estatutos pero deben convocarse las convenciones los encuentros que establezcan los estatutos y hacer la renovación si no lo hacen la Junta Central Electoral puede según la propuesta sancionar administrativamente al partido con la no asignación de los fondos del año que viene y se lo mantiene hasta tanto cumpla con la renovación su propuesta está también que la Junta Central Electoral mantenga la organización de las primarias dentro de los partidos políticos hay interesante pregunta usted ve que hay muchos temas fíjese bien importante digo todas muy importantes pero esta nos esa le preocupa mucho le llegó que ocurre la Junta Central Electoral actualmente arbitra organiza apoya y supervisa las primarias de los partidos políticos que ocurre incluso por recomendaciones de IFES en consultorías previas ha dicho que esto no procede porque eso es llevar la Junta a los problemas internos de los partidos políticos pero voy más allá es que el proceso democrático más natural la razón de ser de un partido político es celebrar sus procesos internos de manera democrática segundo lugar la Junta no puede asumir personería jurídica y responsabilidad jurídica por los resultados de primaria que organizan los partidos porque al final de cuentas los miembros de los de los colegios electorales ¿quién lo elige? la Junta Central Electoral a través de un proceso que llama a la ciudadanía para que conformen no son miembros del partido político entonces yo estaba en el Tribunal Superior Electoral en ese momento y es muy fuerte usted ver a la Junta Central Electoral con sus abogados defendiendo a un candidato por encima de otro que perdió ¿qué hace la Junta jurídicamente arbitrando esto? que lo supervise que le apoye ¿ustedes limitarían la participación de la Junta? eliminaríamos dos palabras arbitrar y organizar nosotros supervisamos y apoyamos con material con préstamo de algunos equipos como software si ellos necesitan la modalidad que ellos utilicen porque es que yo le digo una cuestión incluso el Tribunal Superior Electoral comenzaron a demandar a las juntas electorales el Tribunal Superior Electoral dijo en aquel entonces no pero en todo caso sería la Junta porque la Junta Electoral tampoco la meta entre la pata de los caballos entonces la Junta de la Junta Electoral tenía que estar X por ejemplo el candidato del partido Y entonces la Junta de la Junta Electoral defendiendo ese candidato del partido Y los abogados del partido Y entonces de otro lado el candidato que perdió en contra de la Junta del mismo partido Y y abogados del una cosa terrible del partido Y que defienden a ese otro precandidato entonces la Junta de la Junta Electoral para el lógico como fue la que arbitró y decidió no va a decir que lo que hizo lo hizo mal Mire y ese magistrado se vendió en su momento como la panacea de la democracia Sí claro pero solamente ocurre en las primarias Eso es de 2018 Sí, sí pero eso déjeme decirle déjeme decirle algo eso nada más ocurre en las primarias porque en las encuestas a la Junta no le quieren dar ni siquiera los demás resultados nosotros le estamos pidiendo que cualquier mecanismo de participación interna sea convención de delegado convención de de miembro encuesta deben de dar los resultados porque nosotros proponemos y vamos más allá a la hora de que un candidato perdón un candidato no un electo o una electa a cualquier cargo de elección sobre todo en materia de diputados y de senadores que renuncie que fallezca o por H o por R deje la curul nosotros proponemos que no sea el partido que lo elija en una terna de cualquier persona que sean de los que obtuvieron los lugares inmediatamente inferior por género si fue mujer las tres mujeres que ocuparon los lugares más inferiores y si fue un hombre los tres lugares que sea el partido pero condicionado pero condicionado porque la constitución dice una cosa la ley puede puede establecer que los miembros de esa terna sean de los que obtuvieron en el proceso democrático interno los lugares déjeme hacer una precisión a propósito de eso porque usted mencionaba ahorita insistía mucho en el estatuto del partido y se supone que en la propuesta de ley de partidos políticos se establecen las reglas operativas del partido para los procesos internos es decir se supone que si un partido tiene un estatuto que no esté actualizado tiene que someterse a la ley por ejemplo claro claro que sí es decir que no sería en base al estatuto sería en base a la ley que establece los procedimientos internos de los partidos sí pero estamos partiendo de que el partido tiene los estatutos acorde a la ley porque incluso eso es lo que se llama la autodeterminación pero aquí le buscamos siempre un bajadero la ley dice una cosa pero mis estatutos dicen otra sí pero respetando la ley el partido tiene el principio de autorregulación de autodeterminación él puede establecer la modalidad que quiera para elegir sus autoridades siempre y cuando sea democrático participativo siempre y cuando establecido en la ley claro respetadora bien por eso digo yo según los estatutos puede ser que uno lo establezca que sea de acuerdo a la ley puede ser por convención puede ser que sean unas primarias puede ser por los mecanismos que yo decido tenemos entendido que en la pasada campaña electoral todavía hay por ejemplo en el caso de los diputados que no han presentado informe de gastos ¿cuáles son las estadísticas que tiene la Junta en ese sentido? yo le voy a decir algo lo que ocurre es que donde no hay sanción donde la norma es facultativa nadie puede obligar a nada eso es casi una referencia a lo que da es que si yo te puedo poner todos los topes del mundo pero tengo que poner sanción y eso es lo que estamos proponiendo que tenga garras que la ley pueda tener dientes para aquellos que no lo hagan poder entonces tener una consecuencia e incluso la regulación y supervisión de los gastos en pre-campaña es más fácil porque todavía te queda el tiempo de la campaña ahora bien en la campaña cuando tú eres candidato y se verifique el tope nosotros lo que proponemos es lo siguiente el que se exceda de los topes y sale electo porque ahí viene una situación incluso ponemos le damos un margen como ocurre en la mayoría de los países y se excede de un 5% entonces se inhabilita la elección y eso pasa al Tribunal Superior Electoral pero lamentablemente donde no hay no puede haber una pena sin una ley que no establece que hay una sanción sin un delito y esos son principios jurídicos lamentablemente la ley ahora no pone trabajo digo no pone sanciones el diálogo nacional va corriendo todavía sin propuestas concretas de parte del gobierno y este tema que no era de la agenda inicial del gobierno sino que fue propuesta por los partidos políticos lo natural sería que los proyectos que ha presentado la Junta que están listos que están disponibles sean asumidos como punto de partida en el diálogo nacional ¿qué dice usted que va a ocurrir eso? ¿ha habido algún acercamiento formal de parte del Consejo Económico y Social a la Junta Central Electoral para que en ese componente específico de partidos y régimen electoral se asuman esos proyectos? creo que el diálogo estuve leyendo en la prensa está trabajando por mesas hay una propuesta en una mesa donde se va a tratar el tema electoral los partidos políticos en el sentido general Fopredón que abarca la mayoría creo que el propio partido PRM que creo que es uno de los que no forma parte de Fopredón todavía están contestando que la Junta Central Electoral debe participar pero creo que debe participar en el momento donde la mesa se constituya y se constituya para tratar estos temas y ahí bueno pues es el escenario no, no, no es la información si no la manejo pero en el caso pero como decía Laura hay una propuesta que yo estimo creo que también hay un trabajo que hizo Elías Oessin Chávez con una propuesta de código y hay dos herramientas para arrancar pero en el caso del Consejo Económico y Social de su propuesta que muchos partidos políticos la han asumido de que ahí se conozca las reformas a la ley electoral y a la ley de partidos que sin duda debe de hacerse ahora hay una parte en la que usted ha puesto el dedo en la llaga y es la parte económica usted dice que la Junta Central tiene 120 millones de pesos de déficit si como aumentar pudo hablar con el presidente de la república puede consensuarse esa parte porque si la Junta no tiene recursos como va a organizar fiscalizar y hacer nada la Junta Central Electoral en la gestión pasada hizo una solicitud de presupuesto para este año 21 de unos 7 mil 400 millones de esos se aprobaron 3 mil 200 aproximadamente el 44% es decir que se asignó un 60 un 50 y tanto por ciento menos de los solicitados esto desde luego al margen de los mil 260 millones que es de los partidos políticos que la Junta Central Electoral que conste no es que solicita es presupuesto Hacienda que solicita la asignación de esos recursos para los partidos políticos o sea que la Junta Central Electoral en el 44% no está no está de los partidos o sea que no se le sume eso porque mucha gente cree que se le dio a la Junta cuatro mil y tanto no hay que reducirle los mil doscientos y tanto de los partidos políticos que la Junta lo único que hace es que los recibe del Estado hace su resolución y distribuye un canal de distribución que esta semana comienza la distribución de los mismos para este año ¿cuánto tienen ustedes? porque antes se le había dado una partida 630 ahora en el complementario y 630 más en el complementario nosotros solicitamos producto de esta situación 720 millones de pesos por un déficit operacional es decir proyectado a diciembre nosotros vamos a tener un déficit de 720 millones de pesos ¿y cuánto no es? gastos operacionales ¿y cuánto le dieron de esa solicitud? nada incluso aparte de eso solicitamos unos mil millones aproximadamente para 18 proyectos que impactan el registro civil de manera muy positiva pero la situación la excusa que se nos dio fue el tema o la razón más que la excusa que es el tema que la prioridad era la pandemia ¿se han reunido con el presidente de la república a ver ese tema? sí, sí tuvimos una reunión en ese sentido ¿el estuvo positivo o no? sí, pero entendemos que el tema de la pandemia ahora viene para este año que viene ¿y qué está planteando la Junta para este año? mañana ¿el gobierno tiene que dar más su presupuesto? sí, sí mañana estamos presentando nuestro presupuesto porque la ley es muy clara la ley habla de que el presupuesto de la Junta Central Electoral debe ser del 1.5 del presupuesto general del Estado ¿de cuánto? ahora bien ese 1.5 del actual presupuesto estaríamos hablando de unos 16 mil o 17 mil millones de pesos 17 mil millones lógico eso es lo que establece la ley ahora hoy se está trabajando con el equipo de presupuesto económico de la Junta Central Electoral y mañana estamos presentando nuestro presupuesto no complementario porque ya ese sería el presupuesto ordinario para el para el año 22 ahora bien en el año 22 nosotros tenemos para nosotros y lo hemos dicho es que cada año es un año preelectoral la Junta no está trabajando esto pensando en que vamos a arrancar en el 2024 o en el 2023 por ejemplo ahora en octubre nosotros comenzamos la reestructuración de todas las juntas electorales a nivel nacional y las OCLES a nivel internacional ¿qué significa esto? que a partir de ahora se convocan a los partidos agrupaciones y movimientos políticos se convoca a toda la sociedad dominicana a que se presenten las personas que puedan aspirar a ser los presidentes o presidentas de las juntas electorales que en cada municipio en los 158 hay una para que sean miembros para que sean suplentes para aquellos que quieran repetir y ser ratificados pues presenten su postulación esto normalmente se hacía un año antes de las elecciones nosotros estamos haciendo esto prácticamente tres años y medio antes de las elecciones la idea es que para enero ya tengamos conformada todas las juntas electorales otra cosa otra cosa pero sin parte el presupuesto hasta que no se haga una reforma a la ley electoral ustedes deben empezar también a organizar porque en el 22 vienen en el año 2022 los partidos políticos tienen que renovar sus candidaturas sus direcciones generales o sea ustedes tienen que organizar eso y nosotros tenemos que trabajar con la ley vigente la ley vigente la junta siempre concentra los temas electorales pero eso no es lo más importante que hace para el país el tema del registro civil ¿qué cosas tendríamos que hacer para mayor seguridad mayor certeza sobre todo con información tan básica que tiene que ver con la soberanía nacional tal vez el último escarceo que ha salido es que con la pandemia teníamos un retraso en el registro de los nacidos una diferencia importante en los que han fallecido ¿qué puede usted decirnos de esto? ¿cuál es el proyecto que tiene la junta para fortalecer el sistema de registro civil de la República Dominicana? la junta central electoral se entiende que su función es la función electoral sin embargo el día a día el intenso es el registro civil la cédula de identidad y la cédula de identidad y electoral en este sentido tiene un sinnúmero de proyectos de proyectos creación de nuevas oficialías del estado civil que hay 165 a nivel nacional hay 53 delegaciones que operan en los hospitales donde directamente se evita el subregistro pero hay proyectos interesantes como es el ETLA que es la eliminación de la famosa traba burocrática de la legalización es que usted pide un acta de nacimiento por ejemplo en Puerto Plata y usted tenía que trasladarse a Santiago para que allá le legalizaran la firma del oficial del estado civil este proyecto lo que ha querido hacer es lo siguiente y se está ejecutando en 54 oficialías en la próxima semana entran 20 más para prácticamente el 50% de las oficialías y la meta es que este año nosotros podemos tener esto en todas las oficialías las 165 en qué consiste en que usted va a Puerto Plata actualmente y le emiten el acta de nacimiento con un código QR y un código de barra que automáticamente valida equivale a la famosa legalización y evita que el ciudadano tenga que trasladarse por ejemplo de Puerto Plata a Santiago le ahorra tiempo le ahorra dinero trámites directos y esto ha tenido el aval y la confianza por ejemplo de instituciones del Estado y sobre todo las embajadas las embajadas están pidiendo a la Junta Central Electoral que todas las actas que no necesariamente tienen que ser de nacimiento porque nosotros trabajamos con actas de nacimiento de matrimonio de divorcio y de defunción y en ese orden porque el registro civil la Junta Central Electoral tiene la vida y más allá de la vida del ciudadano porque nace muere y todos los actos desarrollan y mueren y mueren en la Junta Central Electoral en los registros entonces ¿qué ocurre con el ETLA? por ejemplo el caso de La Vega que es emblemático el caso de Constanza el caso de Jarabacoa antes había que ir a Santiago ya no ya en Constanza usted le emiten su acta de divorcio y no tiene que ir a Santiago a que le legalicen esto sino que queda automáticamente validada y algo muy importante este proceso del ETLA que valida automáticamente evita que las instituciones tengan que pedir actas con dos meses no yo la quiero con dos meses de vigencia yo la quiero con dos meses de antelación porque la gente entiende que las actas se vencen las actas no se vencen este proceso va a permitir que tú tengas un acta emitida a través del sistema del ETLA y que dentro de dos años tú la vayas a presentar a pasaporte y ella que aceptártela aceptártela porque entonces ¿qué hace el pasaporte? con el código de barra o con el código QR la ley y la sale en el sistema acta validada es decir el sistema de la junta está cruzado con a través del código QR entonces ya un ciudadano puede tener un acta y no tiene que o te dice que el tiempo no se vencen ahora bien o te dice que el tiempo murió perdón o te dice que el tiempo murió sí sí ya está ahí la suplantación de identidad es otro tema que tenemos pero algo que usted señalaba sobre el registro civil la modificación a la ley 659 para nosotros es fundamental para nosotros poder dar un servicio digital que la gente dice ¿por qué la junta no emite esto por internet? ¿por qué la junta no usa una firma digital? porque es que la ley 659 que data de más de 70 años establece que estos registros deben estar en dos libros dos libros pero no libros en dos vamos a ver un lenguaje más llano en dos mascotas a propósito del año escolar registro de eso de esa cátedra de hilo que usted hay que buscar el folio toda la asignatura una mascota normal entonces ahí usted registra esa ese matrimonio ese nacimiento a mano transcrito a mano manuscrito así como se oye en el 2021 manuscrito y ese libro libro verdad que es una mascota queda en la oficialía se puede escribir manuscrito no hay otra manera si dice libro la gente puede entender que sea se hace otro libro también manuscrito que pasa a la oficina central aquí entonces todo debe ser a través de eso si esto fuese lo estamos proponiendo la ley que sea digital eso va a facilitar muchísimas cosas y que pueda tener una firma digital y que la ratificación de defunción y la ratificación de nacimiento se elimine eso es una burocracia que va al tribunal que se aumenten los plazos como es posible que para usted declarar la muerte de una persona tenga que tener tres días a partir de la muerte eso es inhumano tenemos que concluir pero yo no quiero dejar de preguntarle como usted dijo con el último turno no me da trampa como usted dijo que 50 y 50 voy a dejar que Laura cierre magistrado ha quedado claro aquí está la paridad muy bien que el presidente de la república tiene en su vista una modificación a la constitución debería modificarse algo respecto a la forma en que están planteadas al día de hoy las elecciones de forma dividida la municipal de la presidencial y la legislativa nosotros como junta central electoral en nuestra propuesta que es la que entendemos debe acoger el congreso nacional no se toca la constitución en lo absoluto la propuesta reitero los aspectos de constitucionalidad están ya reflejados a través de la sentencia del tribunal constitucional de manera difusa por el tribunal superior administrativo el tribunal superior electoral y desde luego las recomendaciones de uniones y de la OEA nosotros en la propuesta de no nosotros respetamos la constitución nosotros ya es una decisión del poder político nosotros como junta hicimos nuestra propuesta no impacta la constitución si modificar a esto nosotros aplicamos la modalidad que sea juntas o separadas presidente ha sido a ustedes ha sido muy grata que haya hablado mucho al contrario ha hablado poco ha sido muy grata y muy útil de toda esta información que dejamos con la intervención del presidente de la junta central electoral doctor Román Jaques Liriano con quien hemos conversado sobre todos estos temas ustedes con esto terminamos nosotros mañana estaremos de nuevo con ustedes hace un nos vamos a ver